Capítulo 7, Madara, sobreviví a la muerte de dos hermanos. Ancestro Izuna, no es que el clan Uchiha seamos débiles, pero el clan Sarutobi y el clan Shimura son demasiado buenos reclutando gente. Y Tachi explicó, después de que nuestro antepasado, Uchiha Madara y Asirama Senju, fundaran Konoha, los clanes Sarutobi y Shimura se convirtieron en vasallos del clan Senju. Posteriormente, cuando Tobirama Senju murió en combate y Sarutobi asumió el cargo de Okage, Konoha quedó casi totalmente bajo su control. Bajo su mano, el clan Yuga, el clan Akimichi, el clan Yamanaka, el clan Aburame y otros clanes Shinobi importantes siguieron al clan Sarutobi y al clan Shimura, mientras que nosotros, el clan Uchiha, fuimos expulsados del centro del poder y distribuidos fuera de la aldea. Espera, ¿acabas de decir que Madara y Senju fundaron Konoha? Comentó Uchiha Tajima. Uchiha Madara. Hermano, ¿por qué? Senju Tobirama me mató, porque aceptaste una alianza con Asirama Senju, exclamó Izuna sorprendida. Comidas que, Izuna, tú también fuiste asesinada por un chico del clan Senju, Uchiha Tajima se sorprendió. Así es padre, cuando por descuido perdí contra Tobirama, incluso arranqué mi Majekyosaringan y se lo di a mi hermano antes de morir, pidiéndole que despertara el Majekyosaringan eterno y me vengara, y aconsejándole que no creyera en las palabras de Asirama, pero para mi sorpresa, mi hermano no escuchó. Dijo Izuna con la voz perdida. Y. Oru. Me estás cabreando. Uchiha Tajima señaló a Madara con tanta rabia que no pudo hablar con calma, Madara, ¿has olvidado la disputa entre tu padre y tus hermanos? Es así como tratas a tu padre y a tu hermano. Antes de morir te pedí que cuidaras de Izuna, pero Izuna fue asesinada y tú también te aliaste con el enemigo. Por favor, dime qué significa eso. Madara. Antepasado Tajima, no te enfades, de hecho el antepasado Madara lo pasó mal entonces. Itachi comenzó a defender a Madara. Comillas no es fácil. ¿Qué tipo de dificultades tenía? Tajima sonrió. Madara se quedó helado, dificultades. ¿Qué dificultades? ¿Podría ser que mi verdadera amistad con Asirama fuera conocida por estos jóvenes? El rostro de Madara cambió, y quiso hablar para detenerlo, pero la prohibición de la técnica de resurrección era demasiado fuerte, y no pudo interrumpir a Itachi. En los días en que el antepasado de Izuna murió en batalla, el único shinobi fuerte que tenía el clan Uchiha era el antepasado de Madara. En ese momento, era incapaz de luchar contra ellos dos, contra Asirama y Tobirama Senju. Comillas no podías luchar, el rostro de Madara se ensombreció, quería justificarlo, pero recordó que realmente no podía vencerlos en ese momento, era difícil de soportar. Además, el clan Senju hizo alianzas con el clan Uzumaki, el clan Yuga y otros clanes shinobi. Si nosotros, el clan Uchiha, nos negábamos, era muy probable que nos enfrentáramos a la desaparición de nuestro clan. Así que el antepasado de Madara no tuvo más remedio que aliarse con Asirama Senju a pesar del odio de su clan y formar Konoha. Dijo Itachi. Exclamación. Madara se sorprendió, comillas de verdad se me considera tan grande. Comillas es realmente así, resulta que Madara lo hacía todo por el clan. La expresión del rostro de Uchiha Tajima se suavizó ligeramente. La imagen del rostro condescendiente de Madara afloró en sus mentes, y en el mismo instante su opinión cambió sobre él, de repente estaba más arriba en sus ojos. Así que todo lo que hizo Madara fue por el bien del clan. Hermano, perdóname, me equivoqué al acusarte. Uchiha Izuna se culpó a sí mismo, todo esto es culpa mía, si hubiera sido más fuerte y hubiera estado más atento, mi hermano no habría tenido que soportar esta humillación. Todo es culpa mía. Está bien, todo está en el pasado. Madara le tranquilizó. Comillas y después de eso, ¿qué pasó después? Preguntó Tajima. Después, me enteré de que el antepasado Madara y Asirama se batieron en duelo fuera de la aldea, junto al valle de la compleción por un desacuerdo, y solo Asirama acabó regresando. Muchos han dicho que el antepasado murió en la batalla, pero nunca lo hemos creído. Como dice el refrán, si quieres saber si una persona está viva o muerta, tienes que ver el cadáver. Nuestro clan buscó en silencio por el mundo Shinobi, con la esperanza de encontrar algún día a nuestro antepasado Madara. Por desgracia, tal vez no estaba destinado a suceder, y hasta ahora no hemos encontrado sus restos, solo las ropas y armaduras ensangrentadas que dejó atrás de la época de los estados en guerra. Así que lo único que teníamos que hacer era mirar con orgullo esa armadura, recordando al antepasado Madara. Y Tachi se enfadó consigo mismo por estar un poco confuso. Comillas así que el clan no me olvidó después de fingir mi muerte, a Madara se le encogió el corazón. Así es, efectivamente fui asesinado por Asirama en el valle de la culminación. Es normal que no se haya podido encontrar el cuerpo. Dijo Madara, con el corazón empezando a latirle el doble de rápido. Comillas asesinado? Uchiatajima se quedó helado, con tu fuerza, retroceder no habría sido difícil, ¿verdad? Como pudiste morir en una pelea de uno contra uno. Uchiatajima se sintió perplejo. Fue una batalla de ideas. Madara explicó, en aquel momento, yo abogaba por unir al mundo Shinobi y poner fin a la guerra. Pero Asirama no estaba de acuerdo e insistía en repartir las bestias con cola entre los países, así que no tuve más remedio que luchar contra él. Si ganaba la pelea, lideraría el mundo Shinobi, si perdía, él lideraría el mundo Shinobi. Además, en ese momento, el clan Uchiha ni siquiera me escuchaba, así que no había más remedio que luchar contra Asirama. Lástima que me perdí el ataque por la espalda. Me apuñaló con su espada en el valle de la culminación. Pero después de que Asirama me matara, supongo que él tampoco se sintió muy bien, ¿verdad? Madara terminó de hablar, con una pregunta propia. Asirama no se lo tomó muy bien, he oído que poco después de volver enfermó demasiado por las heridas, se culpó a sí mismo y murió. Respondió Itachi. Eso es entonces. Así que no he perdido. Desviando la mirada, Madara añadió con calma. ¿De verdad Asirama se culpó por matarme? Entonces se refería a mí. Resulta que yo estaba en su corazón. Mientras hablaba, no había ninguna expresión de tristeza, indignación o resentimiento en el rostro de Madara, sino más bien un poco de aliviada petulancia. Asirama puede haber obtenido un pequeño beneficio, pero yo nunca perderé. No sólo sobreviví a la muerte de los dos hermanos, sino que también desperté al Rinnegan. Finge, finge delante de mí lo mejor que puedas. Itachi curvó los labios, pensando para sí. Comillas tal vez esta muerte de Asirama, y Tobirama, con la ayuda de los dos hermanos de oro y plata, es todo obra tuya. Madara, ¿acabas de decir que el clan Uchiha no te hizo caso? No eras tú el jefe del clan. Entonces, ¿por qué el clan Uchiha no siguió tus órdenes? ¿Es posible que hayas hecho algo mal? ¿Haste fraudado al clan? Preguntó Tajima desconcertado. Es, al decir esto, Madara estaba confundido. Responderé a eso. Dijo Itachi, antes de la fundación de la aldea de Konoha. El clan Uchiha vivía unido como un solo clan y, por supuesto, seguía las órdenes del jefe del clan. Tras la fundación de la aldea de Konoha, muchos clanes del mundo Shinobi se fusionaron con Konoha. Además, bajo el liderazgo del primero KG de Konoha, todos se mostraron amistosos y unidos entre sí, y cada vez hubo menos desacuerdos entre ellos, lo que también propició la existencia del ocaje como jefe de los clanes. A medida que cada clan defiende su aldea, se crea un frente unido camuflado, y a partir de ahora no hay animosidad, y a medida que la aldea crece y los clanes se hacen más numerosos, esta defensa se hace más fuerte. Cuando la aldea ya esté formada, no habrá más miedo a las amenazas de los demás, y esta estabilidad y paz ganadas a duras penas es seguramente lo que Madara quería. ¿Quién dejaría esta paz tan duramente ganada para ir contra todos y luchar todos los días, que es lo que querían los miembros de los Uchiha? Así que, naturalmente, el antepasado de Madara no fue escuchado en el clan. Exacto, no es de extrañar que Madara fuera rechazado por el clan. Uchiha Tajima suspiró, comillas, ¿Quién querría ser el objetivo de varios clanes y luchar todo el día cuando puede vivir una vida pacífica y estable? Ehi, debo decir que los dos hermanos, Ashirama y Tobirama, lo han hecho bien, ustedes hermanos no han perdido injustamente, en términos de lucha de corazones, mentes y fuerza, todavía no pueden con ellos después de todo. Sin embargo, nosotros, el clan Uchiha, no perdimos, dijo Itachi. Cierra interrogación, ¿qué te hace pensar eso? Uchiha Tajima se quedó perplejo. Capítulo 8, Itachi, ¿Quién está en contra de Itachi? Aunque Madara perdió, nuestro clan Uchiha ganó. Por aquel entonces, Madara gobernaba los 9 colas y luchaba contra Ashirama. Aunque Madara haya perdido, la 9 cola permaneció. Aunque Ashirama, blandiendo el elemento madera, podía suprimir la 9 cola, pero Tobirama no, así que Ashirama permitió a su esposa, Uzumaki Mito, sellar la 9 cola dentro de su cuerpo. Después de eso, el clan Senju siempre estuvo en guardia, vigilando a los miembros de los Uchiha que poseían el Sharingan, temiendo que un día controláramos el 9 cola y destruyéramos Konoha. Entonces, esta presión invisible hizo que ellos, el clan Senju, pusieran todo su peso en tratar de controlar al 9 colas, y continuar reprimiéndonos a nosotros, el clan Uchiha. Su plan fracasó, y el clan Senju sufrió grandes pérdidas debido a ese plan. Al final, incluso el único varón murió en el campo de batalla. En cuanto a las mujeres restantes y el resto del clan, se integraron en Konoha a través del matrimonio. Esto también llevó a que el clan Senju dejara de existir. Así que al final la batalla entre Madara y Ashirama está perdida exteriormente, pero secretamente los Uchiha hemos ganado. Dijo Itachi, y añadió, al menos Madara se apoyó en su amistad con Ashirama para poner a nuestro clan Uchiha por encima de los distintos clanes, además, sobrevivimos a los clanes Senju y Uzumaki, y aún hoy seguimos vivos. Estoy seguro de que si Ashirama y Tobirama se enteraran de que la Konoha que tanto les costó crear tiene un descendiente que lleva a la muerte a la generación más joven para despertar el elemento de la madera, saltarían de sus tumbas, ¿verdad? Me atrevo a decir que la muerte del clan Senju está inextricablemente ligada a Sarutobi y Ruzen y Shimura Danzo. El viento destruirá el árbol que crece en el bosque. Mientras exista el clan Senju, el puesto de Okage acabará pasando a un miembro del clan Senju, así que el clan Senju ha sido exterminado. Así que pueden sentarse en la posición de Okage durante mucho tiempo. Del mismo modo, los Uchiha llevamos años luchando por el puesto de Okage, que está por encima de nuestro clan. El nombre completo de la aldea es aldea oculta por las hojas de los árboles. El árbol se refiere al clan Senju, ya que Ashirama era famoso por el elemento árbol, y la hoja se refiere al clan Uchiha. El emblema del clan Uchiha tiene forma de hoja de abanico. Desde que Konoha fue fundada por Madara y Ashirama, el clan Uchiha tiene un territorio separado y una ley propia que los otros clanes no tienen. En pocas palabras, hay dos sistemas en un mismo pueblo. Nuestro clan Uchiha ha dominado durante mucho tiempo el poder de la guardia de Konoha, lo suficiente como para volver locos de celos y envidia a los demás clanes. No se trataba de escasez, sino de desigualdad, y eso hizo que los otros clanes se enfadaran, sintieran resentimiento y odio por haberles quitado su lugar. Combinado con el incidente de las nueve colas y la muerte del cuarto ocaje en batalla, les guió a los grandes clanes una razón y un motivo para atacarnos. Así que definitivamente no perderán esta oportunidad de levantar su espada contra nosotros y definitivamente tratarán de golpearnos hasta la muerte para luego repartirse esa parte de los beneficios. Itachi, buen análisis. Digno de ser mi hijo. Dijo Fugaku con alivio, luego miró a la multitud y añadió, aunque la aldea tiene al ocaje y la capacidad de unirse con el mundo exterior, aquí hay más bien una lucha interna por el poder y los beneficios. Combinado con la arrogancia de nuestro clan, puede usarse fácilmente como arma. Esta es la incómoda situación en la que se encuentra nuestro clan ahora mismo. Combinado con el hecho de que nuestro clan fue expulsado de Konoha, los rencores en los corazones del clan no pueden ser olvidados así, por lo que quieren tomar medidas desesperadas y rebelarse, pero no están pensando en absoluto en las consecuencias. Por eso quiero renunciar al liderazgo del clan Itachi para retirarme como ofensiva y salvar a nuestro clan Uchiha, con la muerte de algunos de nosotros. ¿Qué manera de retirarse? Uchiha Tajima sonrió burlonamente, el ascenso al poder de un jefe de clan va necesariamente acompañado de asesinatos y derramamiento de sangre. ¿Quieres eliminar a los radicales del clan de la mano de Itachi, a cambio de la ridícula lástima y la condescendiente confianza de Konoha? Pero, ¿alguna vez has considerado la inocencia de los compañeros de clan que sacrificaste? Creyeron en ti y te permitieron asumir la causa. Si reniegas de tu palabra ahora, te enfrentarás a la sentencia de muerte. Al final, Itachi ascenderá al trono, ¿pero permitirán los demás que un hombre que mató a su pueblo se convierta en su líder? ¿Se convencerán sus corazones? Uchiha Fugaku agachó la cabeza avergonzado. Comillas no. Uchiha Tajima dijo sin rodeos, Comillas al final, eso solo dejaría un desastre. Comillas en caso de que Konoha se retire, los Uchiha que perdieron a los expertos de su clan serán tan pronto exterminados como el clan Senju. Así que, como te dije en vida que, el clan lo es todo, te lo sigo diciendo incluso después de muerto, el clan lo es todo, debes estar dispuesto a morir por tu clan, no sacrificar a tus compañeros de clan, por los demás. Comillas no confías en tu propio clan pero si en los demás, te mereces esta desgracia. Uchiha Tajima señaló enfadado a Magara y a Uchiha Fugaku. Uchiha Shisui inclinó la cabeza con la misma amargura, una vez había sido igual de ingenuo antes del ataque de Danzo. Uchiha Magara bajó la cabeza en silencio, se arrepintió un poco, pero cuando pensó en los ojos con Rinnegan que había adquirido y en el plan de los ojos de la luna, sintió que volvía a tener razón. Si el plan tuviera éxito, se convertiría en el benefactor del mundo, y entonces mi padre seguro que estaría orgulloso de mí. En cuanto a Uchiha Fugaku, se avergonzó, regañó a su hijo, comillas que puedo hacer, yo también estoy desesperado. Fue tan difícil persuadir a Minato para que tomara a Obito como aprendiz, y luego Obito murió. Luego, con la misma dificultad me puse en contacto con Minato, y finalmente, apoyándome en la relación entre Mikota y Kusina, el cuarto Okage empezó a tratarnos aún mejor, y luego el cuarto Okage, junto con Kusina. La primera vez vi a un genio en mi familia, Uchiha Shisui, pero fue tontamente asesinado por Danzo, e incluso el Magek Yosharingan fue robado. Luego tuve un hijo genio creciendo, y el clan iba a dar un golpe de estado, pero Itachi se rebeló, y prácticamente se fue contra el clan. Siento que el mundo entero está apuntando a mi clan Uchiha, ¿qué puedo hacer? Yo también estoy desesperado. Oye, olvídalo, no sirve de nada hablar demasiado de ello, de todas formas hace tanto tiempo que pasó. Uchiha Tajima suspiró, esperemos que podamos proteger a nuestro clan Uchiha en el futuro. Itachi, dime, ¿qué quieres que hagamos por ti los resucitados? Uchiha Tajima preguntó. Quiero que todos asistan primero a nuestra reunión del clan Uchiha, y anunciaré mi plan en la reunión del clan más tarde. No te preocupes, no sacrificaré a nadie de nuestro clan Uchiha por una paz ridícula. Respondió Itachi. Comillas reunión del clan. Uchiha Tajima recordó el pasado, comillas hacía mucho tiempo que no asistía a un evento así. En ese caso, asistiremos a una reunión del clan de nuestros juniors, y veremos si hay algún avance entre las futuras generaciones. Espero que no nos dé fraudes. Sí, gracias. En ese caso, me gustaría pedir a los ancestros que me sigan. Uchiha Fugaku lideró al grupo y pronto se dirigieron a la sala donde se celebraba la reunión del clan. El jefe del clan dijo que iba a celebrar una asamblea general, porque no ha venido nadie todavía. Supongo que podríamos dar un golpe con todo el clan, para que celebrar una reunión. Cierto, ahora somos los Uchiha más fuertes de Konoha. El puesto de Okage es nuestro, porque Sarutobi debería volver a ser el Okage. Ya no me gusta ese danzo. Siempre se mete con nosotros los Uchiha y solo busca morir. Si hay un golpe de estado, él será el primero que mate. El clan Uchiha rugió. Comillas está bien, silencio. Uchiha Fugaku se acercó a Uchiha Itachi, seguido de varios hombres del clan Uchiha enmascarados y vestidos de negro. Jefe de clan, ¿quiénes son? Uchiha Yasiro tomó la palabra. ¿Son miembros del clan Uchiha? No hay necesidad de cuestionar su identidad. Entendido. Uchiha Yasiro no dijo nada más. La reunión del clan de hoy será dirigida por Itachi, Itachi, ven aquí. Uchiha Fugaku echó un vistazo a los miembros del clan Uchiha presentes y dijo con voz grave a Uchiha Itachi. Está bien, padre. Dijo Itachi, acercándose al asiento del líder del clan. Comillas espera, protesto. Uchiha y Nabi se levantó y exclamó, la sospecha de que Itachi está implicado en la muerte de Shisui no se ha disipado. Además, ¿qué derecho tiene a sentarse en el asiento principal? Está el jefe del clan intentando eludir sus obligaciones como jefe del clan y empujando a Uchiha Itachi al puesto. Uchiha y Nabi era miembro de la policía militar de Konoha, y vigilaba constantemente los movimientos cada vez más sospechosos de Itachi, y había odio en su corazón después de la última vez que había interrogado a Itachi y había sido derrotado por él en un solo movimiento. Comillas que, ¿tienes algún problema con eso? Las pupilas negras de los ojos de Itachi se transformaron instantáneamente en Majek Yosharingan. La poderosa fuerza de la pupila presionó contra el Inabi Uchiha, haciéndole trastabillar y caer al suelo, con los ojos llenos de pánico. ¿Usted? ¿Has despertado el Majek Yosharingan? Sí, respondió Itachi con indiferencia, sus ojos incomparablemente fríos, una mirada helada desprovista de cualquier atisbo de emoción que hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Uchiha y Nabi como una caída en una cueva de hielo. Entonces, ¿quién está a favor? ¿Quién está en contra? Los aterradores ojos de Uchiha Itachi envolvieron a los compañeros de clan presentes, y los que miraron a los ojos de Itachi sintieron como si una bestia salvara, que les estuviera mirando, y un miedo invisible se extendió por sus cuerpos. Bajaron la cabeza y no se atrevieron a mirarle directamente. Comillas Despertar un Majek Yosharingan a los 13 años es una genialidad. Exclamó Uchiha Itachi en su foro interno, su corazón apreciando a este joven unos puntos más. Despertar Majek Yosharingan a los 13 años. Realmente es mucho más fuerte que ese aburrido de Obito. Especialmente esa aura, la mirada que hace que el clan se incline, aunque todavía es un poco peor que mis años, pero es suficiente para merecer el puesto de jefe de clan. Madara hizo una valoración justa, mirando a los silenciosos miembros del clan Uchiha que estaban abajo. No está mal para un hermano Itachi. Uchiha Sisu y miró a Itachi con un extraño brillo en los ojos, parecía que no se equivocaba en su elección. Itachi era el hombre adecuado a quien confiar su poder y sus sueños. Su Majek Yosharingan, su último deseo, Itachi seguramente estaría a la altura de sus esperanzas. Oculto en las sombras, Uchiha Obito se quedó helado, Comillas Itachi, de la generación más joven, también ha despertado el Majek Yosharingan. Obito trasplantó las células de Asirama y presenció la muerte de Nohararín para despertar su Majek Yosharingan. No puedo creer que este chico haya sido capaz de despertar el Majek Yosharingan a la edad de 13 años. Podría ser por la muerte de Shisui. Es la única posibilidad. Uchiha Obito pensó que tras la muerte de Zetsu el blanco acudiría al clan para averiguar qué ocurría y pedir información, pero no esperaba encontrarse con una sorpresa inesperada. Capítulo 9 Seré el jefe del clan. No despertaste tus ojos matando a Shisui, ¿Verdad? Preguntó Uchiha y Nabi, activando el Sharingan con tres tomos, mirando fijamente a Itachi. No, no lo has adivinado. El Mangaek Yosharingan de Itachi despertó por sí solo. En cuanto a mi muerte, fue culpa de Shimura Danzo. Pronunció Shisui, revelándose al otro Uchiha. Comillas Shisui. ¿Comillas no murió? Comillas ¿Cómo volvió a la vida? Los ojos de los Uchi se llenaron de asombro, incluso el Uchiha Obito que acechaba en las sombras se quedó atónito. Esta es la técnica de resurrección del mundo impío, una técnica prohibida de rango S desarrollada por el segundo Okage, esta técnica puede devolver a la vida a aquellos que murieron hace mucho tiempo. Itachi miró a la multitud y dijo con voz grave, ahora que el problema de Shisui está resuelto, nadie debería tener preguntas al respecto a continuación, ¿Verdad? El Mangaek Yosharingan de Itachi se dirigió una vez más hacia los presentes. Itachi, no me importa que celebres una reunión de clan, sin embargo, tengo una pregunta. Uchiha Yashiro dijo. Pregunta. Suavizando su expresión, Itachi dijo. Uchiha Yashiro era un miembro de la policía militar de Konoha que protegía la seguridad de la aldea, tenía la capacidad de analizar correctamente, así como el talento para dirigir a los miembros de la policía de Konoha, y Uchiha Fugaku e Itachi lo admiraban mucho. Por este motivo, Uchiha Fugaku respondió con normalidad a la pregunta que le había formulado antes. ¿Comillas una persona resucitada con esta técnica es la misma que cuando estaba viva? Por ejemplo, en términos de fuerza. Uchiha Yashiro preguntó. La multitud Uchiha también miró colectivamente a Itachi, era una pregunta que también querían hacer. De ser así, el clan Uchiha tendría un ejército extra de la nada, como caído del cielo. Por no hablar de Konoha, el mundo Shinobi podría ser arrasado. Desgraciadamente, no, no son tan fuertes como cuando estaban vivos, se puede suponer que su fuerza no es ni la mitad de la que tenían, y esta técnica fue utilizada originalmente por el segundo Okage para complementar la técnica del sello explosivo mutuo. Y no tengo la versión original de esa técnica, solo una versión ligeramente desvirtuada. Replicó Itachi, negando con la cabeza. Uchi, oh, comillas no la versión completa, solo la versión ligeramente sin añadidos, el público pareció decepcionado al oír las palabras de Itachi. Entonces, ¿puede perfeccionarse? Alguien hizo la pregunta. Debería ser posible, creo que el Okage debería tener la versión completa, dijo Itachi, fingiendo pensar en ello. Comillas el Okage tiene la técnica completa. Cuando el clan Uchiha escuchó esto, sus expresiones cambiaron enormemente y sus rostros se volvieron muy pesados, obviamente ellos también estaban conmocionados por esta noticia. Si permitían que el Okage dominara realmente esta técnica, el clan Uchiha estaría acabado, si el primer Okage, el segundo Okage y Colmillo Blanco y los demás revivían, ¿cómo podrían hacerles frente? Sería mejor rendirse directamente. Uchiha Itachi se alegró al ver que la multitud se quedaba atónita ante sus palabras. La expresión del rostro de Madara era un poco pesada, él también conocía la técnica de resurrección del mundo impío, y sabía cómo liberarse de ella. Solo que nunca pensó que en los años transcurridos desde su muerte, Konoha ya había sido capaz de desarrollar una versión completa de la resurrección del mundo impío. El plan no parecía seguir el ritmo de los cambios, y no era tan bueno como se pretendía. Esperemos que Obito, Zetsu y Nagato sigan por el buen camino. Triple seguridad, eso debería estar bien, ¿verdad? Madara se mostró escéptico. Dime, Itachi, ya que dirigirás la reunión del clan, ¿de qué quieres hablar? Uchiha Yasiro preguntó. En primer lugar, a partir de ahora seré el jefe del clan Uchiha. En segundo lugar, no habrá golpe. A partir de ahora escucharás mis instrucciones. Dijo Itachi seriamente, mirando a la multitud. Cuando Itachi terminó esos dos puntos, se oí griega un fuerte ruido y todo el clan Uchiha se puso a hervir, todos estaban llenos de ira y excitación, y el enorme ruido casi hizo vibrar la casa como si hubiera un terremoto. Incluso los ambu y raíces, que observaban desde el exterior del templo, se quedaron atónitos, decidiendo que el clan Uchiha iba a montar un motín. Solo cuando el sonido se apagó al cabo de unos instantes, respiraron aliviados. Sentían la misma curiosidad por saber por qué el clan Uchiha estaba tan indignado, pero por desgracia el templo estaba vallado y vigilado, así que no podían acercarse. Detener el golpe. ¿Por qué motivos? Uchiha y Nabi se levantó y fue el primero en objetar. Uchiha y Itachi, tú no has desertado al ocaje, ¿verdad? ¿Comillas verdad? ¿Por qué deberíamos detener el golpe? Nosotros, el clan Uchiha, uno de los dos grandes clanes que fundaron la aldea de Konoha, hemos servido a Konoha y derramado nuestra sangre por Konoha. ¿Por qué debería nuestro clan ser desterrado a este remoto lugar tras la rebelión de las nueve colas? No estoy convencido. Comillas sí, no estamos convencidos, la dignidad del clan Uchiha no puede ser pisoteada. Uchiha y Tachi, ¿esta es tu idea? ¿O es la idea del jefe del clan? ¿Qué quieres? El clan Uchiha se ha vuelto loco. Sí, Uchiha y Tachi, ¿qué quieres? ¿Comillas eres Uchiha y Tachi o Konoha y Tachi? Si vuelves a decir cosas tan traicioneras, no nos culpes por no mostrar el mismo amor. Algunos de los indignados dijeron. Comillas di algo, líder del clan. Algunos miraron a Uchiha Fugaku, intentando que hablara. Madara estaba igual de estupefacto por esta maniobra de Uchiha y Tachi, con estos pocos antepasados del clan Uchiha entre ellos, no deberían haber aprovechado la oportunidad para rebelarse, por qué detener el golpe. Quizás decidió sacrificar a alguien de su clan, a cambio de una paz corta y ridícula. De repente, Uchiha Fugaku se sintió un poco confuso respecto a lo que Itachi estaba pensando. Fugaku estaba igual de atónito, él tampoco entendía las decisiones de Itachi, pero se trataba de su hijo, así que tenía que dar la cara por él. Fugaku activó su magec Yosaringan, miró alrededor a los miembros del clan Uchiha presentes y dijo con voz profunda, Creo en Itachi, pase lo que pase, es mi hijo y estoy de acuerdo con él. Solo porque es tu hijo, tú, como jefe del clan, puedes permitir que venda los intereses del clan Uchiha. Eres digno de ser el jefe del clan, dijo impaciente Uchiha y Nabi. Provocando descaradamente al jefe del clan y diciendo palabras traidoras, ¿Quieres morir? Mangec Yosaringan y Itachi miró fijamente a los presentes, mientras Susano aparecía a sus espaldas. El gigante, envuelto en llamas rojas, miró fríamente a la multitud. Una aura poderosa que hizo temblar de miedo a la multitud. Especialmente cuando la espada flamígera en la mano de Susano o revoloteó cerca de la cabeza de Uchiha y Nabi, haciendo que su pelo se encrespara. No te corresponde a ti decir si eres digno o no, la última palabra no la tienes tú, sino yo, mi padre y mi poder. Así que no hables demasiado, dijo Itachi con frialdad. Pu, Uchiha y Nabi cayó al suelo, demasiado asustado para hablar, con todo el cuerpo ya empapado de sudor, estaba tan cerca de la muerte. El clan Uchiha estaba igual de atónito, Itachi, realmente se atrevió a matar a un miembro de su clan. ¿Ha perdido la cabeza? Comillas ahora puedes escucharme en paz. La fría luz de los ojos de Itachi brilló y dijo sin la menor emoción. Habla. Adelante, adelante, te escuchamos. Pronunciaron lánguidamente varios miembros del Uchiha. Itachi canturreó despreocupado y continuó. En cuanto a por qué se detuvo el golpe, fue porque no había fuerzas suficientes. Proclamó Itachi, mirando alrededor de la multitud. ¿Fuerzas insuficientes? El manjec yosharingan del jefe del clan más el tuyo, ya tenemos dos niveles KG en el clan, no es suficiente. Uchiha y Nabi no estaban convencidos. Entonces podemos apoderarnos de los hinchuriki, usar el manjec yosharingan para liberar al nueve Kola y controlarlo para matar a los miembros más fuertes de Konoha. ¿No estaría entonces Konoha controlada por nosotros, el clan Uchiha? Sí, si matamos al tercero y a Danzo, ¿quién más podría compararse a nuestro clan Uchiha? Alguien siguió su ejemplo y aceptó. Oh, tonto. Dijo Itachi con una sonrisa. Comillas tú. Uchiha y Nabi quiso abrir la boca para soltar una blasfemia de represalia, pero cuando vio los ojos de Itachi, se contuvo bruscamente. Mi fuerza no es rival para Shisui, e incluso Shisui fue asesinado por Danzo solo, ¿crees que puedo hacerlo? Dijo Itachi con calma, sin presionarles, ¿de verdad creen que Konoha está en sus manos? ¿Comillas qué? ¿Danzo es tan fuerte? Comillas pudo derrotar a Shisui el solo. Es, la multitud Uchiha se quedó atónita. Mientras tanto, el Uchiha Shisui, atrapado en el fuego cruzado. Punto y coma. Tuvo un sentimiento de pesar. Ese perro ladrón, Danzo, primero usó a Izanagi para arruinar mi ilusión, me envenenó y empezó a golpearme y luego me robó el ojo, pero no estaba solo, sus raíces estaban con él. Si realmente fuera una pelea uno contra uno, vería si podría matarlo. Sin embargo, Shisui sabía que Itachi lo había dicho a propósito. Así que hablo para seguirle el juego a Itachi, es verdad, realmente no pude vencer a Danzo. Después de todo, es uno de los shinobi más fuertes de Konoha, y un asociado del tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, que también es un poderoso shinobi conocido como el dios shinobi. Así que está bien que no haya podido ganarle. Itachi, porque ese tono parece sombrío. Tan fuerte es el tercero Kage. Madara se quedó un poco helado, si el tercero era tan fuerte, porque Konoha estaba siendo tan acosada por ese zorrito de nueve colas. Comillas y el jefe del clan. Y las nueve colas. Uchiainabi continuó argumentando. Itachi replicó, Root no hizo nada la noche de la rebelión de las nueve colas, y lo mismo vale para Danzo. La mayor parte de la aldea estaba acostumbrada a espiar a nuestro clan, por eso cola, nueve era tan rampante. Si nuestro clan se rebele y va contra Konoha, sin duda será una muerte segura. Comillas no hay duda de que moriremos, no me lo puedo creer. Uchiainabi resopló fríamente. Si, porque la muerte es inevitable, durante la guerra, solo el clan Senju podía competir con nosotros. Ahora que Senju y Uzumaki han sido destruidos, el único oponente que le queda al clan Uchiainabi es el clan Yuga. El talento del clan Yuga también está disminuyendo ahora. Si a eso añadimos la muerte de Yuga y Zashi, ¿quién puede amenazarnos? Comillas y el jefe del clan y nosotros atacamos juntos, definitivamente podremos matar a Tercero y a Danzo. Cuanto más hablaban, más entusiasmados estaban con sus sueños de golpe de estado. HMPH, talentos que se desvanecen, calcula cuidadosamente a cuántos enemigos nos enfrentaremos los Uchiainabi si damos un golpe. El clan Aburame, el clan Inuzuka, el clan Akimichi, Nara, Yamanaka, Sarutobi, Shimura y el clan Yuga. También hay un gran número de ninjas ordinarios de Konoha. Nuestro clan solo cuenta con unos 100 miembros, ¿cómo crees que podemos luchar 100 contra tantos clanes? ¿O crees que cada uno puede con 100 por su cuenta? Itachi hizo la pregunta, mirando a Uchiainabi. Un, un. Capítulo 10, esperando a que Danzo actúe. El cerebro es algo bueno, pero por desgracia no tienes ninguno. Dijo Itachi sin piedad. Y o U. Si nos levantamos de repente, definitivamente podemos tomar a Konoha por sorpresa. Cuando matemos al tercer Okage y a Danzo, nuestro clan Uchiha será el Okage. Itachi se cansó de discutir, pero siguió contestando, comillas convertirse en el Okage. ¿Quién te dio la confianza? ¿Quién será el Okage? ¿Serás tú? ¿O a mí? ¿O a mi padre? Uh, por supuesto, será el jefe del clan. Dijo Inabi. Comillas ¿Quién está de acuerdo? Punto. Todos estamos de acuerdo. Parte del clan Uchiha habló débilmente, y mientras hablaban, miraron a los demás, pero al ver que los otros bajaban la cabeza en silencio, su tono se volvió menos confiado. Comillas ¿Y los demás clanes? Dado que Uchiha solía ser tan arrogante y poco sociable, estarán de acuerdo los demás. Itachi sonrió. Ellos. Ellos. La multitud enmudeció. Todos sabían que la gente del clan Uchiha era odiada por muchos de los clanes principales y tenía pocos amigos aparte de sus parientes. Puedo decirte con toda seriedad, que aunque muera el tercer Okage, seguirá habiendo San Nin, y cuando no haya San Nin, estará Kakashi. No dependerá del clan Uchiha asumir el cargo de Okage, así como así. Itachi miró a la multitud y añadió, Comillas ¿Sigues forzando un golpe de estado contra mi padre? ¿Te lo mereces? No dejaré que mi padre se convierta en el jefe de un clan caído por culpa de estúpidos advenedizos como tú. Cuando Uchiha fugaculo y griega o esto, casi se le escapa una lágrima, porque eso era lo que era. Una manada de estúpidos advenedizos, pensando todo el día en cómo podían hacerme dar un golpe de estado, ni siquiera pensaron en las consecuencias, y ha sido muy duro para mí todos estos años. Pero por suerte tengo un hijo increíble, Itachi, papá te quiere, mereces ser mi hijo. HMM. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces? No podemos ver cómo exterminan al clan Uchiha, ¿verdad? Nos han empujado fuera de la aldea, y si no nos defendemos, ni siquiera podremos responder de la policía militar en el futuro. Dijo Uchiha Tecca. Ahora que lo he dicho, naturalmente hay una solución. Comillas ¿Qué solución? La multitud miró a Uchiha y Itachi, sin darse cuenta de que ya le habían reconocido. Una palabra, espera. Comillas esperamos a que Danzo haga su movimiento. Entonces contraatacamos. Comillas después de eso, matamos a la raíz y matamos a Danzo. Regresemos a Konoha y recuperemos los derechos que nosotros, el clan Uchiha, nos hemos ganado. Comillas ¿Y si Danzo no hace nada? ¿No hace nada? Entonces, nosotros, el clan Uchiha, nos integraremos lentamente en Konoha. Aboliremos la norma de que las mujeres no pueden casarse fuera de su clan, permitiremos que hombres y mujeres se enamoren libremente, e invitaremos a Shinobi de otros clanes a unirse a la policía militar de Konoha. Aprovechemos la situación. A ver quién no aguanta antes. Itachi sonrió. Comillas ¿Qué? Permitir que las mujeres de un clan se casen con miembros de otro clan. Es una vergüenza. ¿Cómo puede alguien de otro clan ser digno de una mujer de mi clan Uchiha? Comillas ¿Y compartir nuestros derechos de policía militar de Konoha con otros clanes? Comillas ¿Estás loco? El clan Uchiha estaba descontento, estas dos condiciones eran demasiado arrolladoras, y podrían afectar enormemente a su clan. Por lo que sabían, la policía militar de Konoha siempre había dependido únicamente de los Uchiha, y ahora quería compartirla con los demás clanes? ¡Qué tontería! Fíjate que he dicho libre de enamorarse. Señaló Itachi. Por ponerte un ejemplo, a Uchiha Izumi la conoces, ¿verdad? Lo hacemos. Una chica joven y no muy capaz de nuestro clan, que parece estar enamorado de ti. Dijo Uchiha Inabi. Seguía a Itachi a diario, así que, naturalmente, no le era desconocida esa chica que le cortejaba a diario. Entonces, ¿Sabías que ella despertó su sharingan con tres tomos? Preguntó Itachi. ¿Comidas que? ¿Un sharingan con tres tomos? No tiene solo trece años. Un Hounin de trece años. La gente del clan Uchiha se quedó atónita. Un tomoe es un genin, dos tomoe son shounin, tres tomoe son hounin. Tal era la distribución del poder dentro del clan Uchiha, pero por supuesto había Uchiha con mucho talento que podían derrotar sin ayuda a un Hounin que poseyera dos tomoe. Recuerdo a Izumi haciendo el trabajo de un simple shinobi, ayudando a la esposa del Daimyo a cuidar de sus mascotas y a los funcionarios del País del Fuego a desplazarse. No tenía ni idea de que había despertado el sharingan con tres tomoe. Murmuró Uchiha Yashiro. Si supiéramos que tiene ese poder, ese talento, no estaría mal canalizarlo. Sí, ese es el tipo de talento que necesitamos en la policía militar de Konoha. Ese tipo de talento no debería desperdiciarse haciendo un trabajo mundano e inútil. Los miembros de Uchiha se deshicieron en elogios hacia Izumi. Aunque el clan Uchiha era arrogante, esto solo se aplicaba a los de fuera, pero por dentro estaban unidos. Comillas así que Izumi es un genio que tiene la oportunidad de despertar el magek Yosaringan en el futuro. Exclamó alguien. Comillas así que es tan buena como su antiguo antepasado, Uchiha Naori. Escondido entre las sombras, el Uchiha Naori, que llevaba una máscara, escuchaba asombrado lo que decía el Uchiha. ¿Cómo yo? ¿Así que mi clan me tiene en tan alta estima, incluso después de mi muerte? Uchiha Tajima, Uchiha Izuna miró inconscientemente a Uchiha Naori, sin esperar que este descendiente fuera tan fuerte y estuviera tan bien considerado en el clan. Uchiha Fugaku explicó, Queridos antepasados, el genjutsu izanami inventado por Uchiha Naori es una técnica que refrena a izanaji. Comillas izanami, Uchiha Tajima y Uchiha Izuna se quedaron perplejos, Comillas cuál es la diferencia entre esta técnica e izanaji. El izanaji es el genjutsu más poderoso de su clase, capaz de cambiar las tornas de la batalla, y es una técnica prohibida exclusivamente para el clan Uchiha. izanaji es un genjutsu que convierte en ilusión todos los factores negativos, incluida la muerte, y en realidad todos los acontecimientos que benefician al portador, incluidos los ataques. El precio de utilizar esta técnica es que los ojos pierden su potencia y se quedan ciegos permanentemente. Se puede decir que los Uchiha y los izanaji tienen dos vidas. En tiempos de guerra, el clan Uchiha recurría a esta técnica para luchar por sus vidas. Uchiha Tajima e Izuna sentían mucha curiosidad por la capacidad de izanami para contener a izanaji. Uchiha Fugaku explicó, izanami es conocida como una técnica que puede cambiar el destino y fue diseñada originalmente para contener a izanaji, pero también puede usarse con otros fines. Básicamente, es una técnica que afecta al oponente a través de sensaciones físicas compartidas entre él y el usuario. La persona sobre la que se utiliza esta técnica está en manos de su propietario para el resto de su vida, y mientras dura la técnica está constantemente en una soga, con pocas o ninguna oportunidad de liberarse. Debido al riesgo de que la técnica pueda romperse en cualquier momento de la batalla, y al gran coste de perder un ojo, es muy arriesgado utilizarla en combate, por lo que está clasificada como una técnica prohibida en el clan Uchiha. Ya veo, Uchiha Tajima e Izuna asintieron, no parecía haber escasez de genios en la descendencia, pero, era una pena que estuvieran muertos. Recuerdo que el padre de Uchiha Izumi no era miembro del clan Uchiha, y que a su madre, Uchiha Azuki, se le permitió casarse fuera de nuestro clan porque no había despertado sus ojos. Tras la rebelión de las nueve colas, su padre murió en un accidente, así que ella y su madre regresaron al clan y cambiaron su apellido por el de Uchiha. Comillas podría ser que la razón del despertar del sharingan de Izumi se debiera a que presenció la muerte de su padre antes de despertar. Uchiha Yashiro dijo. Así es, la condición para que los ojos despierten es una fuerte estimulación emocional, y habiendo presenciado la muerte de un familiar o amigo, el sharingan puede despertar automáticamente nueve de cada diez veces. Dijo Uchiha y Nabi. H.M.P.H. ¿Quién te dijo que el sharingan de nuestro clan Uchiha solo puede despertarse presenciando la muerte de un familiar o amigo? Con una sonrisa en la cara, Itachi dijo. ¿Comillas no es cierto? Preguntó sorprendido Uchiha y Nabi. ¿Comillas cuál de los compañeros de clan aquí presentes no despertó el sharingan debido a la muerte de un miembro del clan o de un amigo? Sí, mi sharingan solo se despertó después de ver a mi padre morir en batalla. Solo lo desperté después de presenciar la muerte de mi hermano. No, solo lo desperté después de presenciar cómo se casaba mi hermana. Me avergüenza decirte esto, lo desperté después de ver a mi hermana de pie con mi amigo. Eh, me da un poco de vergüenza decir esto, mi sharingan despertó a través del entrenamiento, pero los tres tomos solo aparecieron después de que mi novia me dejara. Yo también. Comillas, comillas. El clan Uchiha dijo yo también, pero al fin y al cabo, todos parecían comprender la verdad de que la condición para despertar los ojos era una fuerte estimulación emocional para despertar los ojos y evolucionar. No necesariamente presenciar la muerte de un amigo o familiar. Bueno, ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que los ojos se han despertado debido a la estimulación emocional. Comillas pero todos notaron algo en común, porque nadie despertó el magec yosaringan. Preguntó Itachi, mirando alrededor a los miembros del clan Uchiha presentes. Itachi, solo dilo, estamos escuchando. Uchiha yashiro dijo, no te atrevas a interrumpirle. Si Itachi, solo dilo, estamos escuchando. Esta vez Uchiha y Nabi no discutió, él también quería entender lo que Itachi quería decir. Porque Shisui y Itachi fueron capaces de despertar su magec yosaringan a una edad temprana. Y porque no pudieron hacerlo. Capítulo 11, Los Uchiha son un clan cariñoso. En primer lugar, déjame darte un ejemplo, Uchiha Madara, Uchiha Naori, Uchiha Kagami, Uchiha Shisui, Uchiha Obito y yo mismo, Uchiha Itachi, que encuentras en común en el temperamento de nuestras personalidades, preguntó Itachi. Mi hermano, personalmente, encuentro que Madara es un hombre amable y amistoso, ama a su familia, a su clan, siempre busca la justicia y siempre quiere construir la paz mundial, dijo Uchiha Izuna. ¿Cómo lo es? Madara asintió en silencio. El anciano Uchiha Kagami tenía una fuerte voluntad de fuego, dedicó su vida a Konoha y fue uno de los pocos miembros del clan Uchiha que se ganó la confianza del segundo Okage. Siente un profundo amor por Konoha y el clan Uchiha y ha dedicado su vida a ello, es un hombre gentil, dijo Shisui, mirando a Kagami. Lo mismo ocurre con Uchiha Naori, es una mujer gentil y un miembro de élite de nuestro clan Uchiha, es amable y decente, dotada y tiene un espíritu de autosacrificio voluntario por el bien de la paz en el clan Uchiha. Todos deberíamos aprender de ello, dijo Kagami con elocuencia. Lo mismo ocurre con Shisui, confiada, alegre, honesta y emotiva, descendiente del predecesor de Kagami Uchiha, que ha contribuido de forma indeleble a las negociaciones entre el clan Uchiha y Konoha, añadido Uchiha Fugaku. Dicho esto, todo el mundo debería haberse dado cuenta de que estas personas, como yo, tienen un rasgo en común, y es la posesión del amor. Comentó Itachi. El antepasado de Madara, poseía amor por la paz mundial, amor por su clan, amor por su hermano. El antepasado de Kagami, poseedor de un amor por Konoha. Uchiha Naori, posee amor por su clan. Shisui posee un amor por Konoha, y por el clan. Mi padre y yo compartimos el mismo amor por el clan y por nuestra familia. Y fue ese amor lo que le permitió despertar su magec Yosaringan. Itachi pronunció estas palabras lentamente, mirando a la multitud. El clan Uchiha escuchó absorto. Una vez que aprendamos a amar, los sentimientos a los que hemos estado atados se liberarán y despertarán nuestro poder. Pero una vez que los Uchiha que han aprendido a amar demasiado pierden ese amor fuerte, el amor será reemplazado por un odio más fuerte cuando un chakra especial abandone el cerebro y se refleje en el nervio óptico para causar un cambio en los ojos. Comúnmente conocido como el despertar de los ojos. Hablando de esto, Itachi continuó tras una pausa, de hecho, nuestro llamado Saringan está sincronizado con el poder de la mente. La mayoría de los Uchiha tenemos una mente delicada, y una vez que perdemos un amor importante o sentimos el dolor de una decepción, el poder que acompaña a nuestro odio interior hace que nos fortalezcamos rápidamente. Lo que significa que cuanto mayor sea nuestro amor inicial, más fuerte será el poder de nuestro ojo. Así se llaman el amor y el odio profundos. Así es como. Así que es así. No me extraña que me volviera tan fuerte tras la muerte de mi hermano. Algunos de los Uchis suspiraron. No es de extrañar, ya despertó el manga Ekiya Saringan después de presenciar la muerte de Rin. Es así como ocurrió, Uchiha Uito, que estaba oculto en las sombras, pensó para sí. Madara miró profundamente a Itachi, este descendiente era realmente excepcional. Dale el puesto de jefe del clan y tendré la tranquilidad de saber que tenemos un sucesor con tanto talento en el clan Uchiha. Dijo Uchiha Tajima con alivio. Cierto, mientras sepamos que nuestro clan Uchiha puede despertar y desarrollar nuestro Saringan con fuerte amor, entonces nuestro clan crecerá más y más fuerte y pronto volverá a su apogeo. Replicó Uchiha Izuna. Itachi, gracias. Gracias por orientarnos para desarrollar la fuerza de nuestro clan. Uchiha Yashiro, Uchiha Inabi y Uchiha Tezka se inclinaron profundamente ante Uchiha Itachi. Comillas gracias. El resto del clan Uchiha se inclinó y se arrodilló ante Itachi. El desarrollo del Saringan siempre había sido un tema de estudio para el clan Uchiha, pero para su sorpresa, Itachi tomó la palabra y se esplayó al respecto, por lo que se sintieron muy agradecidos. Todos en pie a continuación, lo que voy a decir es de vital importancia, así que por favor prepárense para ello. Si esto se llega a saber, nuestro clan Uchiha corre peligro de ser destruido, así que todo el mundo debe mantener esto en la más estricta confidencialidad. Dijo Itachi con seriedad, lanzando su mirada de Mangekyo Saringan sobre los presentes. Escucha, Itachi, si alguien se atreve a contárselo a alguien, seré el primero en matarlo. Uchiha Fugaku miró a los miembros del clan Uchiha presentes y dijo. Esas palabras asesinas, junto con el Mangekyo Saringan en sus ojos, hicieron que un escalofrío recorriera el corazón de todos, y todos supieron que Fugaku no estaba bromeando. Yo también estoy de acuerdo con las palabras de Uchiha Fugaku, quien se atreva a despotricar sobre lo que ha dicho el jefe del clan Itachi en la reunión de hoy será asesinado por el clan Uchiha. Dijo enfadado Uchiha Yashiro. Comillas sí. Y también estamos de acuerdo, sin piedad con el charlatán. Uchiha y Nabi y Uchiha Tekka estuvieron de acuerdo. Entonces, a continuación diré lo siguiente, los orígenes de nuestro clan Uchiha y los planes que se llevarán a cabo en el futuro. Dijo Itachi lentamente. Nosotros, el clan Uchiha, somos descendientes de Indra, el hijo mayor del sabio de los seis caminos, y los clanes Senju y Uzumaki son descendientes de Asura, el segundo hijo del sabio de los seis caminos. Nosotros, el clan Uchiha, hemos heredado los ojos del sabio, el poder del chakra y la poderosa energía espiritual, por lo que tenemos unos ojos únicos en el mundo Shinobi. Al decir esto, Itachi señaló su propio Mangekyo Sharingan. Los representantes del clan Uchiha se miraron entre sí. Comillas así que nuestro clan Uchiha es descendiente del sabio de los seis caminos. No es de extrañar que el Sharingan tenga tanto poder. Este Uchiha Sharingan, con sus extraños patrones, encantados y venerados, es el poderoso Sharingan de nuestro clan Uchiha. Los ojos del sabio de los seis caminos. El clan Senju y Uzumaki, que han heredado el cuerpo del sabio de los seis caminos, poseen una gran vitalidad y chakra. Tras la creación de Konoha, el clan Senju permitió los matrimonios mixtos y la integración de clanes para fortalecer sus lazos con otros clanes, lo que provocó una erosión gradual del clan Senju y cada vez menos personas con el apellido Senju. Mi madre, Uchiha Mikoto, y mi padre Izumi, tres generaciones por encima, por otro lado, son miembros del clan del lado Senju, solo ligeramente diluidos en sangre. Autor, el anime o manga no dice esto, son cambios añadidos por el propio autor, PES, traductor, o quizás por el propio Itachi. Comillas estás diciendo que Izumi y tú despertasteis los tres Tomoe y el Mangekyo se haringan a una edad temprana debido a una línea de sangre con el clan Senju, Uchiha y Asiro preguntó. Bien, Uchiha más Senju, cuando esos dos clanes se unen, hay un extraño efecto secundario que hace posible despertar mejor tus poderes. Pero es solo una suposición mía. Depende del clan averiguar si es así o no. Por lo tanto, propongo que los miembros solteros del clan Uchiha que se casen puedan considerarse descendientes del clan Senju. Además, las personas que están casadas con el clan Senju son todos los clanes de Konoha, como el clan Akimichi, el clan Nara, el clan Yamanaka, el clan Aburame, el clan Inuzuka, y así sucesivamente. Tomarlas o casarse con ellas no sería una deshonra para nuestros hijos. Además, el vínculo entre los clanes puede reforzarse mediante el matrimonio. Servirá como puente de amistad y comunicación entre nuestro clan Uchiha y los demás clanes. Como dice el refrán, un buen hombre tiene tres ayudantes, y muchos amigos significan muchos caminos. Por el bien de la futura prosperidad del clan Uchiha, Itachi te pide ayuda. Itachi se inclinó ante la multitud. Hablando de medias verdades, veamos cómo os lo tomáis vosotros, Uchiha Madara y Uchiha Obito. Mi emotiva actuación es más que suficiente para ganar un Oscar. Itachi se elogió a sí mismo en silencio. Al oír esto, el corazón de Uchiha Madara se aceleró y la sorpresa apareció en su rostro. Nunca pensó que Itachi pudiera conocer este secreto a tan temprana edad. Parecía que el clan Uchiha se volvería poderoso en sus manos. Por desgracia, Itachi era aún demasiado joven y limitado. A través del matrimonio sólo podía asegurarse de que el linaje de su clan Uchiha no se viera interrumpido, mientras que él, Uchiha Madara, era diferente. Lo que quería era construir un mundo de integridad y amistad. Tenían objetivos diferentes. Lo mismo ocurre con Uchiha Obito. Sabe que es tan fuerte gracias a la fusión celular de Asirama, y pensar que Itachi puede analizar esto a una edad tan temprana es realmente impresionante. Por desgracia, lo que él, Obito, quería no era la gloria del clan, sino la paz con Rin. Y Itachi, eres demasiado amable como jefe del clan, no tienes que lidiar con esto. Intentaremos manejarlo nosotros, aunque no lo digas. Dijo Uchiha Yasiro con sinceridad. Cierto, por el bien del clan, jefe del clan Itachi, estoy de acuerdo con tu idea, y a partir de ahora, en el futuro, tomaré como esposa a una mujer descendiente de Senju, dijeron Uchiha Inabi y Uchiha Tecca con convicción. Por el bien del clan Uchiha estaban dispuestos a todo. Ahora sí que aprobaban a Itachi. Entonces el siguiente paso es la dirección que nosotros, el clan Uchiha, tomaremos. Dijo Itachi. Comillas no era justo ahora, que era la dirección? Oye, ¿podría ser que nuestro clan todavía tenga algunos secretos ocultos? La multitud tragó saliva y se enderezó, escuchando atentamente a Itachi. Habla, jefe del clan Itachi, te escucharemos. La multitud de Uchiha dijo casi simultáneamente. Hace algún tiempo, como todos sabéis, Yuga es así, del clan Yuga, se suicidó, ¿verdad? Dijo Itachi.